El unicornio El unicornio es un místico caballo blanco encontrado particularmente en la mitología europea medieval, siendo uno de los seres fantásticos más famosos y reconocidos en todo el mundo. Es representado como un semental blanco con patas de antílope, barba de chivo y un cuerno muy largo en la frente. Pero al ir pasando los años, esta figura fue cambiando hasta obtener la más conocida en la actualidad, la cual lo coloca como un caballo blanco normal con un cuerno en la frente, cuerno de un tamaño mediano. La palabra unicornio proviene del latín unus y cornus, y su origen en la cultura occidental se basa en relatos que se remontan a las antiguas civilizaciones griega y romana, si bien la presencia del unicornio puede datarse hasta la antigua Mesopotamia, hace ya más de 6.000 años. La creencia del unicornio ha sido objeto de estudio durante muchos años, buscando explicar cómo pudo haberse originado esta leyenda. De entre estos estudios poseemos tres fuertes hipótesis. La primera procede de las exploraciones griegas, italianas y maquedonias en la India, de los cuales podemos obtener relatos de criaturas de un solo cuerno, a veces siendo nombrados como monoceros, y se cree que se trataban de rinocerontes índicos. Después de todo, si al hipopótamo se le concedió el nombre de caballo de río dado por los exploradores griegos, parece verosímil suponer que describirían a un rinoceronte como un caballo con un cuerno en la frente. La segunda hipótesis proviene de los pueblos vikingos, quienes comerciaban con cuernos de narval en el interior de Europa. El narval es un mamífero acuático parecido a la ballena que posee un colmillo sobredesarrollado que puede pasar por un cuerno. Las primeras representaciones artísticas conocidas de este cetáceo eran similares a las de un unicornio marino, los cuales se cree que también pudieron ser los orígenes de estos míticos unicornios del mar. Pero si tenemos en cuenta que el mito del unicornio se encuentra documentado desde la antigua Grecia, entonces es probable que los pueblos nórdicos tan solo hayan aprovechado la leyenda preexistente del unicornio para vender colmillos de narval como si fueran cuernos de esta fantástica bestia. La tercera es la más reciente y fue dada por un descubrimiento hecho en el parque natural del Prato, Italia, en el que se ha documentado un corzo con un solo cuerno en el centro. Parece factible que esta peculiaridad se haya producido anteriormente en otros corzos, por lo que bajo esta teoría podemos asumir que estos corzos fueron los orígenes de la leyenda del unicornio. Con respecto a lo que hablan las leyendas en sí mismo, los primeros mitos documentados provienen del médico griego Tessias, que datan del año 400 a.C., en los cuales se le brinda de variados nombres, tales como Monoceros, Carcadam, Ipoi Monokerata, etc. Y describe que durante sus expediciones a la India observó a un animal silvestre que describió con la apariencia de un caballo de cuerpo blanco, cabeza púrpura, ojos de color azul intenso y un cuerno que surgía de su frente. El cuerno de esta prodigiosa bestia, según la descripción de Tessias, podía medir hasta cerca de un metro de longitud. Era mayormente de color negro con la punta roja y la base blanca, la cual poseía propiedades medicinales que permitían sanar problemas estomacales, así como la epilepsia o incluso envenenamientos. En versiones posteriores se fue descrito como un animal blanco con cuerpo de caballo, barba de chivo, patas de ciervo, cola de jabalí o de león y con un cuerno recto en espiral surgiendo de su frente. En cuanto al comportamiento más común dado a esta bestia mítica, se le describía como un animal de hábitos solitarios, prefiriendo la compañía de los pájaros y siendo muy esquivo con los humanos, pero siendo igualmente de agresivo si se le perturbaba, así que su caza era particularmente difícil. Su comportamiento afectaba los entornos de la naturaleza, soliendo purificar las aguas de los ríos y lagos al hacer uso de su cuerno, para que así todos los animales pudieran beber de las aguas. Corría más rápido que cualquier otro animal y eran capaces de derrotar a animales más grandes y fuertes que él, siendo enemigos naturales de los elefantes, con los cuales solían combatir y daban muerte con el uso de sus cuernos. La caza del unicornio era realizada principalmente por la obtención de su cuerno, referido a este como alicornio en algunas fuentes, y poseyendo este fuertes propiedades mágicas, porque no solo era capaz de curar todos los venenos y enfermedades, también se contaba que ayudaba a alargar la vida de la persona que lo consumiera. Por todo ello, tanto nobles como hombres comunes buscaban estos dones al consumir el milagroso cuerno en forma de polvo, al ponerlo tanto en la comida como en la bebida. Para obtener esta medicina ahuyentadora de la muerte, los nobles estaban dispuestos a pagar cifras astronómicas, por lo que la caza de unicornios, así como la venta de los cuernos de dichos animales, fue algo que se comerció durante cientos de años, siendo de esta forma que los nobles y la prole creían que jamás podrían ser envenenados. Se dice que para que los efectos del polvo en la bebida surtieran efecto, era necesario beberlo de una copa hecha del mismo alicornio, y los cuchillos que eran hechos con el susodicho cuerno, poseían la facultad de curar cualquier tipo de veneno que se encontrara en la comida que cortase, de la misma forma que se decía que el cuerno en sí mismo era un poderoso amuleto protector contra sortilegios. Además de sus poderes curativos, el unicornio se transformó en símbolo de la virginidad. Es por eso que se creía que la peligrosa caza del unicornio se simplificaba mucho más cuando los cazadores utilizaban a una joven virgen como carnada, la cual atraía al unicornio y lo amansaba. Estas historias los retratan como criaturas inteligentes amantes de la belleza y de la pureza. Estaban dispuestos a cambiar su libertad por el cariño y los cuidados de una damisela hermosa y pura, creyéndose que en verdad se enamoraban de ellas. Esta es la razón detrás de tantas pinturas de unicornios que poseen doncellas cuidando de estos, pero toda historia hermosa posee su lado oscuro. Se cuenta que los unicornios eran bastos de una ira despiadada si se les buscaba engañar con una doncella que no fuera virgen. Si esto ocurriera, el unicornio mataría a la doncella dando uso de su cuerno sin dudarlo. También se dice que un unicornio que vea su voluntad reducida no tardará mucho en morir. En otras palabras, a los unicornios que se les capturase en contra de su voluntad y fueran mantenidos en cautiverio, morirían en un corto lapso de tiempo. Esto era algo sumamente triste, ya que los unicornios eran seres que representaban la pureza y la libertad, siendo capaces de vivir por cientos de años si es que no eran en realidad inmortales. Las historias sobre la longevidad del unicornio varían, pero todas están de acuerdo que eran extremadamente largas. Y otra forma para asesinarlos era cortándole su cuerno, contándose que estos no podrían sobrevivir mucho tiempo una vez que su cuerno fuera separado de su cuerpo. Existen historias de otros tipos de unicornios, tal como el ya mencionado unicornio de mar, del cual no se conoce mucha información. Solo conocemos que era comúnmente retratado como un caballo mitad pez con un cuerno en la frente, soliendo aparecer en mapas de los océanos donde también podemos avistar a otros monstruos marinos habitando en dichas aguas. Por otro lado, el denominado unicornio dorado es un tipo especial de unicornio que tiene la punta de su cuerno hecho de oro puro. Este era cazado por nómadas en el norte de Galicia, siendo este su hábitat. El llamado oricuerno, también conocido, para confusión en el estudio de estos mitos, como alicornio, es otro tipo de unicornio presente en las historias españolas. Se le describe con una apariencia muy parecida a las notas tectesias, contándose que era un caballo blanco con patas de gamo, cola de león, cabeza de color púrpura, ojos azules, un cuerno largo y retorcido en la mitad de la frente, y poseyendo unas pequeñas alas encima de las pezuñas. Estos unicornios poseían el poder de convertir a las mujeres en hombres en el día de San Juan, como también podían curar la impotencia, así como envenenamientos o purificar las aguas. Por lo que su figura, y en concreto su cuerno, eran considerados como un auténtico talismán con propiedades mágicas, un símbolo de buena fortuna. Con dichos cuernos se hacían cruces, bendiciones o se utilizaban para realizar ritos sobre las aguas de algún río que hubiera sido envenenado por seres malignos. Por lo visto, era un animal de gran fiereza que solo podía ser amansado si una joven virgen le ofrecía uno de sus pechos. También vale la pena decir que en algunas traducciones de la Biblia traducen la palabra hebrea Reem como unicornio, tal como podemos apreciar en textos donde se diría Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Pero la verdad es que los traductores no conocían el significado verdadero de dicha palabra, por lo que existen otras versiones que lo ponen como rinoceronte, buey salvaje, toro salvaje, uro o búhalo salvaje. Los relatos del unicornio no eran solamente contados en Europa. Según la historia coreana, existió un rey mítico, el rey Tongmyon, que fundó una gran dinastía de la cual se deriva la actual Corea. Dicho rey cabalgaba sobre un unicornio, con el cual entraba la batalla y al que nadie podía herir. Mientras, en China, el unicornio cuenta con una extensa y venerable tradición, mostrándose como un potente símbolo en su mitología durante más de 4.000 años. Chilín es el nombre más común que allí recibe, si bien tiene muchos otros. Este es una criatura fabulosa con cuerpo de antílope, cola de buey y un enorme cuerno de 3,6 metros de largo. Todo su cuerpo irradia exquisitos colores y su voz es equiparable a miles de carillones. El Chilín camina con tanta delicadeza que sus pezuñas no provocan ningún ruido, y es una criatura de gran poder y sabiduría, signo de buena fortuna que indica a veces el nacimiento, otras veces la muerte, de un gran líder. Este es uno de los cuatro espíritus animales de la mitología china, o al menos en ciertas representaciones lo es. Normalmente los cuatro espíritus animales son el dragón, la tortuga, el ave vermellón y el tigre. Pero en algunas ocasiones el tigre es reemplazado por el unicornio. En Japón se dice que el kirín y el sinshu son los unicornios de aquellas tierras del oriente. El kirín es amable y solitario, muy similar al chilín chino, pudiendo ser el kirín su derivado, ya que Japón fue mucho de tomar parte de la cultura china y adaptarla a la propia. Por otro lado, el sinshu es poderoso y valiente, y como si de un león se tratase, también luce una melena espesa y ondulante de color pardo rojizo. Si bien son normalmente colocados con formas de híbridos entre dragones con leones, existen retratos y representaciones de ambas criaturas que los dibujan con una forma equina y poseyendo un cuerno en sus frentes. Según el folclore vietnamita, el unicornio hizo su primera aparición durante la dinastía Duong. En la celebración por la victoria militar que aseguró el control de las tierras altas centrales, el emperador Duong Cao Tho estableció la danza anual del unicornio como celebración de la paz, y al igual que otros unicornios orientales, el vietnamita simboliza la felicidad, la riqueza y la prosperidad. Durante la fiesta de Tet, Año Nuevo, todavía continúan celebrando las danzas del unicornio. En la India recibe el nombre de Kartasonon, y fue descrito como un caballo amarillo rojizo con un cuerno negro y melena larga. Este se mostraba muy agresivo y acostumbraba a atacar leones. Habitaba tanto en desiertos como en las extensas montañas de la región, como los Himalayas. Este fue documentado por Plinio el Viejo, llamándole Monoceros, y según sus documentos, esto fue lo que nos reveló de dicha bestia. Poseía cuerpo de caballo, la cabeza de un ciervo, las patas de elefante y la cola de un jabalí. Tiene pelaje amarillo y lacrín como la del caballo. En el centro de su frente brota un cuerno negro, no liso, sino con formas de anillos o espirales, de dos codos de longitud y tan afilado que sin duda perforará cuando la bestia en vista. También documentó de que emite el bramido más fuerte y discordante. De naturaleza solitaria, no costumbraba a tener problemas con otros animales, pero luchará contra cualquiera de su propia especie, incluso a las hembras, y su ferocidad era tan grande que combatiría hasta que uno de los dos esté muerto. La única excepción a este comportamiento era durante la temporada de apareamiento, cuando el macho y la hembra se toleran e incluso comen juntos. Pero cuando termina la temporada y la hembra consigue quedar preñada, ambos vuelven a sus hábitos solitarios. Los jóvenes a veces eran capturados y presentados ante los reyes, siendo los adultos demasiado fuertes para ser apresados vivos. El nombre monoceros proviene de palabras combinadas en griego antiguo, monos, uno y keras, cuerno, traduciéndose como cuerno único. Los musulmanes lo llamaban carcadán, y estos lo describían como la bestia más feroz y terrible de todas. De nuevo, en esta cultura vemos la característica de que era un enemigo natural de los elefantes, contándose que cuando veía a uno de estos, corría hasta el árbol más cercano y afilaba su cuerno en el tronco. Luego, cargaba contra el elefante e incrustaba su cuerno a través de la parte inferior del elefante. Sin embargo, era incapaz de remover su cuerno del cadáver. Al final, la grasa del elefante se derretía ante el calor del sol y entraba en los ojos del carcadán, cegándole y provocando que se acostara. Era en ese momento donde el pájaro gigante Ruk aprovechaba para llevarse tanto al elefante como al carcadán, para así alimentar a sus crías. Mientras tanto, los persas lo llamaban Koresk, describiéndolo como una criatura sumamente agresiva. Se le consideraba un animal de la realeza y solía aparecer mucho en historias de viajeros, incluyendo las de Marco Polo. Un manuscrito del año 1457 denominado el Codex Unicornis, perteneciente a una hermandad filosófica italiana del siglo XV, es un extenso tratado sobre estos seres mitológicos. Durante muchos años, el Collegium Nocticum mantuvo en secreto la existencia del libro. Pero, en 1983, Michael Jonathan Green, originario de Pensilvania, descubrió este tesoro y luego de traducirlo, lo dio a conocer en su propio libro, Unicornis, de la historia y la verdad del unicornio, el cual es posible de conseguir incluso en español. El libro, el cual lamentablemente no poseo, abre toda una nueva enciclopedia sobre los orígenes y características del místico animal, básicamente siendo una historia de dimensiones muy diferentes a las más comunes encontradas en diferentes mitologías. Según este manuscrito, el nacimiento del unicornio fue dado por la propia mano de Dios antes de crear al ser humano. El primer unicornio llegó envuelto en una nube, impulsado por un blanco torbellino. Descendió con suavidad desde los cielos a los campos infantiles de la tierra, aún antes que sus fuegos iniciales se hubieran extinguido. Posee entonces el unicornio el brillo de la luz y puede apartar de sí toda oscuridad, toda tiniebla. Se le llamó Asalam, el primer unicornio de los nacidos, criatura de conformación temible y para contemplar hermosa, dotado de un cuerno de luz en espiral, señal del Galgalin, el guía. El libro también cuenta el fuerte lazo que existía entre el unicornio y la humanidad, y de cómo el dragón, simbolizando a la serpiente, siembra desconfianza entre ellos. Así la humanidad deja de amar al unicornio y por lo tanto deja de amar a la pureza. Desde entonces, el unicornio viaja de mundo en mundo, dándonos a entender de que tienen el poder de viajar entre dimensiones. Luego, el libro pasa a describir diferentes tipos de unicornios tales como el Carcadam, el cual explica que estos tienen penetrantes y profundos ojos que parecen pozos sin fondo, mostrándose de color azul como el de los demás unicornios. De una mayor estatura, viven en soledad en tierras desoladas y vagan sin cesar. Los Nimbis son muy abundantes pero poco conocidos, pues solo se dejan ver por los niños. Son muy veloces y pequeños. Los Kilina son más raros de encontrar. Su cuerno es de gran potencia y está al límite de la visión humana, y pocos le han visto. Viven en Oriente y sus apariciones son advertencias de un gran suceso. En el libro también se menciona que los sentidos de los unicornios son muy diferentes a los nuestros o a los sentidos de los otros animales. Escuchan por medio del sentimiento, poniéndose en comunión con el mundo que les rodea. Todos los sienten en la armonía de su mente. También se alimentan de forma muy distinta. De hecho, pueden privarse de comer, pero para permanecer sanos y fuertes, acuden a granos y frutos que les ofrece la naturaleza. No inclinan la cabeza, sino que comen de árboles y tallos. No beben en arroyos o fuentes, sino de las caídas del agua, siempre con la cabeza alta. Y aman las hierbas de olor suave, sobre todo la lavanda. Las bestias a veces intentan asaltarlos, pero el unicornio nunca huye. Cae en la batalla como brillante llamarada sobre su oponente. Sus despiadadas pezuñas son veloces y precisas, pero el cuerno es instrumento de salud y conocimiento. Jamás lo emplea en mortal combate, a menos que la sangre lo recubra. Se menciona que las propiedades mágicas de su cuerno le advierten del peligro al brillar, y su forma en espiral demuestra su energía y sabiduría. El cuerno es el recipiente o el cauce de sus pensamientos, y mientras más espirales posea, más anciano será este ser. Como si estas fueran las arrugas que nos marcan nuestra edad. La permanencia del unicornio en la tierra es mucho mayor que la del hombre, pero también está sujeto a desaparecer. Los años no le quitan belleza, su crepúsculo es tan bello como su alborada. Sin embargo, deja su memento, su cuerno cargado de fuerza y virtud. Solo de esta forma se puede obtener el alicornio, pues no existe fuerza ni brujería que pueda arrancárselo estando vivo. Esto es lo que más atrae al ser humano, pues es su talismán y su marca, fuente de fortaleza, sabiduría y entendimiento. El libro posee mucha más información sobre este místico corcel, y si bien este se muestra dudoso en autenticidad mitológica con respecto a los demás mitos, he de decir que este libro mantiene una fuerte interpretación sobre lo que representa el animal. Una mitología creada muy posiblemente por un solo individuo, la cual se muestra mejor organizada que cualquier otro relato sobre este místico caballo. Es un libro que separa la realidad de la fantasía dejándonos solo lo segundo, no buscando explicaciones científicas, sino explicaciones metafóricas sobre la conducta humana, sobre el símbolo que representa al unicornio en la vida cotidiana. Sospecho que el autor de estas anécdotas no buscaba recopilar las diferentes historias sobre este animal y unirlas como yo lo estoy haciendo en el bestiario, sino que buscaba escribir el verdadero significado del unicornio, aunque me es difícil de garantizarlo cuando en realidad no he podido leer directamente el libro en cuestión. En conclusión, el unicornio es un animal mágico de carácter noble, puro y muy espiritual. Tan hermosas son las características que lo componen que ha sido imposible que los artistas a lo largo del tiempo no hayan buscado capturar esos elementos al tratar con el unicornio. Dos de las representaciones más célebres son dos series de tapices, la dama y el unicornio y la casa del unicornio, ambas perfectas representaciones de lo que era el unicornio en la época medieval europea. Este fue utilizado en el escudo real de armas del Reino Unido, que muestra al león y al unicornio como compañeros, representando al primero a Inglaterra y el segundo a Escocia, siendo también muy comúnmente utilizado por múltiples casas nobles de estas regiones. La figura del unicornio se sigue utilizando hoy en día como un símbolo que inspira pureza y nobleza. Múltiples escritores de fantasía se sienten tentados en agregar a tan hermosos animales en sus mundos, y algunos centran todas sus historias en el mismo. Sean sus orígenes falsos o solo producto de malentendidos, la figura del unicornio se ha mostrado siempre clara con respecto al símbolo que representa. Gracias por ver el video.